Hola Zonio, cuando te das una gana y te la no confíes en eso Espérate a que alguien le tome una foto Me tome una foto, me trae que mandar foto a la cédula, weo Por favor, blanco, maldito Maldito Como que el coño tomar eso Tenia que meter gol